En primera división andaluza se disputaba la tercera ronda. El Clínic Adental Zabaleta, que jugó fuera de casa, venció por 2,5 a 1,5 al Gines B. Victoria más cómoda ante lo que dice el resultado, ya que siempre los palaciegos estuvieron mejor en todas las partidas. Los tableros 1 y 4 ganaron con solvencia sus partidas. En el tablero 2 se acordaron las tablas, viendo el jugador de Gines, que no tenía ninguna posibilidad de optar a la victoria, y por tanto, partido resuelto. La partida restante, que ya no alteraba el resultado, se siguió con igualdad hasta que aparecieron los apuros de tiempo, y el jugador palaciego, mucho más apurado por el reloj que el contrario, terminó sucumbiendo. Una pena, pues ya le ha pasado dos veces que con posiciones claramente de tablas, los apuros le han jugado una mala pasada. No obstante, esta victoria afianza al Clínic Adental Zabaleta en el objetivo de mantener la categoría, y a tenor de cómo vayan los siguientes encuentros, el de la semana que viene con Tuzán A es clave, porque habrá que pensar o no en otros objetivos. En primera provincial, que se disputaba la ronda 4, Edición Espangea venció en casa al Pilas B por 3 a 1. Por fin este equipo consiguió una victoria que había acariciado en rondas anteriores. El rival era fuerte, pero los palaciegos, gracias al descanso de preferente, jugó con sus mejores jugadores. Al equipo de Edición Espangea benefició que Pilas tuviera una incomparecencia en el tablero 1. Eso, unido a una contundente y rápida victoria de su tablero 4, puso el tanteo en 2-0. El resto fue un ejercicio de oficio de los jugadores palaciegos 2 y 3, que jugando sólido no dieron ciones a los contrarios, y se firmaron dos tablas. El inconveniente para los próximos partidos será que al jugar todos los equipos, algunos de los mejores jugadores de Edición Espangea tendrán que jugar en preferente y el equipo se debilitará un poco. En tercera provincial se disputó la primera ronda de la segunda fase que enfrentó al Budabar Los Palacios frente al Camas Matito, con victoria de Los Palacios por 3,5 a 0,5. Se inició muy bien la segunda fase en el grupo de ascenso, aprovechando, al igual que en primera, el poder utilizar a los jugadores titulares por el descanso de preferente. El resultado es engañoso, pues no fue fácil. Se empezó muy bien, con una miniatura, así se llaman las victorias cortas en ajedrez, en torno a 10-15 jugadas, del tablero 4 del equipo palaciego, tras un bonito sacrificio de pieza. Pero las siguientes tres partidas, sobre todo la 2 y la 3, fueron muy tensas y con errores de los dos bandos. El último error lo cometieron ellos y se ganaron. El tablero 1, en una partida más igualada y con menos errores, consiguió medio punto. Las próximas rondas serán difíciles, pues tendrán que entrar en liza los más pequeños, que son jugadores muy talentosos, pero que están todavía en formación y muchos de los jugadores rivales son ya adultos expertos. Por último, el equipo palaciego, que milita en la preferente provincial, al estar en un grupo impar, le tocó descansar.